y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hello. Gracias. Hello. 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 Uní ho, ayma ayma sarháv. Uná tayom, serencha-távona-ay. Suruj-mónimur-món. Uní ho, adi na páai lithú ráate avos serencha-a artya vona-ay. Ayo uní do jauge avotalar-ta-henka na-ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.